Buenas tardes, mi nombre es Julián Tete, creo que ya aquí todos, casi todos me conocen. Soy miembro de la oficina asesora a sistemas, un antiguo miembro del grupo Linux de la Universidad Distrital. Esta charla trata sobre las novedades de Rehan en TripPriest Linux 7, pero en realidad eso no fue mismo para atrapar a la gente en una charla muy y muy aburrida. Así que están advertidos, el que voy a abandonar, abandoné ahora. No mentira, está buena. Les advierto una vez, yo no soy representante de Rehan, no pertenezco a Rehan, no vendo productos Rehan ni nada por el estilo. ¿Ya? O sea, no vayan a hacer que ustedes sienten propaganda. Para mí, sí tiene algo de tramposo el título porque aprovecho el lanzamiento de Rehan de TripPriest Linux para hablar de los avances que habrá en Linux hacia el futuro. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que me da el marco para hablar de tecnologías interesantes como, por ejemplo, SystemD, FirewallD, XFS, ZFS, BTRFS, Group2, cosas por el estilo que nos están atormentando todo el tiempo. ¿Vale? ¿Por qué Rehan de TripPriest Linux cuando otras distribuciones también tienen todas esas clases de tecnologías? Porque Rehan de TripPriest Linux, pese a lo que le pese a mucha gente, es la distribución Linux más reconocida por su calidad y por todo lo que representa para el mundo del open source. Entonces, por eso cuando Rehan de TripPriest Linux 7 toma estos saltos y que es importante. Yo, en mi experiencia como administrador de sistemas en oficinas asesoras de sistemas, he manejado Centos 4, Centos 5, Centos 6 y Centos 7. Ahora, la pregunta es, ¿qué Centos y qué Fedora? Pues, son distribuciones mías patrocinadas por Rehan. O una, que es Centos, que es clónica de su Rehan de TripPriest Linux 7. Entonces, lo que hace la comunidad de Centos es recompilar el código fuente de Rehan de TripPriest Linux 7, le quita los logos y cosas de eso, y eso es Centos. O sea, en su comportamiento, un Centos y un Rehan de TripPriest Linux 7 son casi lo mismo. Y el objetivo de Centos es ser lo más parecido a Rehan de TripPriest Linux 7 y ese es su éxito. ¿Qué Fedora? Fedora es una comunidad que genera una distribución y están patrocinados por Rehan y tienen muchos empleados de Rehan y que tratan de impulsar las tecnologías de Linux hacia el futuro, hacia adelante. Todas las cosas que pasan en Fedora, muchas veces las vemos en las demás distribuciones dos o tres años después. Porque los futuros de Linux se desafían en Fedora. Entonces, todas las personas que son usuarios de Fedora vienen en el límite. Yo vivo aún mal en el límite porque yo utilizo Fedora, Raúl, entonces estoy en el límite del límite. Entonces, por esa razón, todas esas distribuciones son muy importantes para los Linux. Entonces ya queda aclarado de qué va a tratar todo esto. ¿Vale? O sea, no quiero decir que me tumbaron, que me estafaron, que nada de esto con esta charla. No, nada de eso. Entonces, pues recordemos un poquito lo que es Linux, porque hay un letrero para todos los que han ido al laboratorio de tecnologías libres que tenemos aquí en la Facultad de Higienería. Hay un letrero muy famoso que viene de esta emoción. Imagino que casi no ojalá han visto eso. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, es como para recordarles lo que hace Linux para el mundo y por qué es importante invertir en Linux y por qué Linux siempre tiene que estar desafiando las fronteras. Y de eso trata esta charla, de cómo se están desafiando las fronteras. Muchas de las cosas que usamos los computadores hoy en día en realidad fueron diseñadas para hace 20 años y hasta ahora están alcanzando sus límites. Desde el hardware avanza así nuevamente, es hora de desafiar esos límites. Entonces, vamos a hablar de esas tecnologías nuevas que se incluyen en el regalo de Windows 7. Entonces, este es más o menos el resumen de la charla. Lo primero que nosotros tenemos que desafiar, el primer desafío que muestra, o sea, la solución que presenta Rehat, que ha desarrollado Rehat, y no solamente Rehat, porque es un trabajo de comunidad. O sea, System D es el futuro para muchas cosas en Linux. No solo, como les estaba diciendo, no solamente parte de Rehat, sino que OpenSUSE, Mandriba, Zaballo, Pardus, ¿qué más me puede llegar a la mente? Debian, OpenSUSE. Este computador tiene OpenSUSE Factory con Plasma 5. Es porque, puedo mostrarles una de estas tecnologías aquí, para mostrar que no solamente solo son una Rehat, sino que son tecnologías que están llegando a todos lados. Y un consejo, no usen Plasma 5 todavía, está inestable. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa con System D? Tenemos nosotros que, antiguamente, los de instrucciones Linux vienen derivadas de Units. Units tenía scripts de arranque, un sistema arranque llamado como System 5. Cuando uno inicia un sistema operativo, se genera toda clase de procesos. Uno enciende un computador y pasa muchas cosas. Cuando uno lo primero que inicia el computador, los computadores activos, no voy a hablar de los de UEFI, que son otro mundo, empieza lo que se llama el Basic Input Output, que es lo que nosotros llamamos como la BIOS. La BIOS simplemente es un pequeño programa que verifica el estado del hardware, y una vez ve que todo está ok, busca un sistema operativo y le entrega el control de la computadora. ¿Qué pasa cuando uno prende un computador que tiene Linux? En ese antiguo modo de pensar, todos esos sistemas que son heredados de System 5, que es una tecnología que viene de Units, estamos hablando de 20 años atrás. Entonces, una vez pasada la etapa del BIOS, de la BIOS que entregaba el control de sistema operativo, él encontraba un archivo, por ejemplo, lo que son los sistemas Centos 4, Centos 5, Centos 6, o sea, rejada entre Linux 4, 5 y 6. Un archivo que se llama InitTap, que determinaba lo que era el room level del sistema, y en qué modo se iba a ejecutar el sistema, hasta qué servicios iba a prestar. Todo estaba definido por los room levels. Después me explicaré que todo lo que es lo room levels y todo eso. Entonces, la máquina empezaba, ah, un ejemplo, voy a llegar hasta una interfaz de escritorio. Como ustedes saben, Linux puede correr con interfaz de escritorio o sin interfaz de escritorio, y no tiene ningún inconveniente con eso. Los servidores Linux, generalmente arrancan en algo que es conocido como room level 3, que son un nivel del sistema que permite multiusurarios con conectividad red. Y para los servidores es un no ideal. Para un servidor es inútil, y llegar hasta la interfaz gráfica. Ok, entonces él decía, bueno, tengo que llegar hasta la room level 3. Entraba a una carpeta que se llama el rc.d, y veía los scripts escritos en bash sobre cada uno de los servicios que tenía que levantar. Que sí tenía que levantar DHCP, que sí tenía que levantar la red, que sí tenía que levantar cada uno de los servicios, de una forma totalmente secuencial. Si terminaba un proceso, apenas terminaba un proceso, seguía con el otro. ¿Qué es lo malo de ese enfoque? ¿Por qué se tiene que cambiar? Si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Es la pregunta de todo el mundo. Y en ese sistema tiene muchas debilidades, porque si se rompe un paso de la secuencia, todo falla. Entonces, por eso muchas veces se venían los problemas de que Linux no arrancaba, que tal cosa, eso venía de ahí. Todo era secuencial, y todo era más lento, porque no eran procesos paralizados, sino que simplemente era un proceso, y apenas terminó un proceso, seguía con el otro proceso. Todo eso lo vino a resolver System D. Pero System D fue creciendo. O sea, ya System D no solamente es el proceso del PAD1, el que se encarga de arrancar los demás procesos. No. Ya System D está englobando toda la tecnología alrededor de Linux para ser un futuro de Linux. Antes hablábamos de algo como GNU Linux más la interfaz gráfica X, era lo que conformaba todo el sistema. Yo creo que System D está tomando papel lo suficientemente grande como para estar ahí, dentro de esos grandes marcos, son GNU, Linux y las X. Inclusive las X son algo que se tiene que olvidar porque se está desarrollando Wayland, pero eso no va a ser la charla del día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Como dice aquí, System D trata de eficiencia y no de velocidad. Hace 4 o 5 años, Ubuntu desarrolló Woodstar y el propósito de Woodstar era ser compatible con System 5 y alcanzar enormes velocidades de arranque. System D no va con ese propósito. System D va con el propósito de hacer las cosas bien. Que si hacer las cosas bien significa que se pueden hacer rápido, es un efecto colateral. ¿Cómo funciona System D? System D entonces agrupa a todos los servicios del sistema en algo llamado targets y los targets pueden controlarse y contener otros targets. Eso permite paralización de los procesos. Cada target define todo lo que necesita. Si yo necesito arrancar Genome o KDE, cada uno tiene sus targets, las dependencias que él tiene. Él dice, yo necesito tal target, tal target, tal target. Entonces, cuando viene el comienzo del sistema, él agrupa todo lo que se llama en C-Groups, que es una forma de agrupación de procesos. Y él dice, ah, yo necesito tantas cosas y este proceso también puede levantar el siguiente. Y todo se hace de forma paralelizada. ¿Qué significa eso? Tiempo de arranque menores. ¿Qué es el objetivo? No, pero es una ganancia que viene a través de eso. Como todos los grupos, todos los procesos están agrupados en C-Groups. Ningún proceso se puede forkear sin control. Eso es una ventaja. ¿Quién no le ha pasado aquí, que somos usuarios linos la mayoría, que quieren matar un proceso y el proceso se niega a morir porque ha tomado otro PID y sigue, y sigue, y sigue, y sigue? Entonces, eso es bastante molesto. Con C-Groups, este problema se acaba porque todo está controlado en C-Groups. Uno simplemente va a todas las dependencias que trae y el sistema puede hacer como chivo, como decimos en la costa. No se puede esconder. Tú matas el proceso desde la raíz. Esa es una de las ventajas que tiene el C-Groups. Voy a tratar esta charla, porque tiene mucho nivel, o sea, tiene muchos conceptos, de sacar tiempo como para mostrar algunos ejemplos de todo esto que estoy hablando. Pero primero quisiera como hacer el marco teórico para después sí pasar a los ejemplos. Bueno, ¿qué pasa con SystemD? Cuando yo decía que agrupaba todo, significa que SystemD está a punto de controlar todo lo referente al sistema a través de comunicaciones con el kernel. Algo que se está llamando K-Bus, que se está desarrollando en estos momentos para Greg Herman Carman, el caldito de Susie, y con Leonard Porting, que es el creador de SystemD. Algo así. No me acuerdo bien. Tienen apellidos difíciles a todos esos desarrolladores. Pues se está tratando de coordinar para que ellos, el kernel y SystemD tengan mejor comunicación entre sí y puedan manejar varios aspectos del sistema. ¿Qué tal consiste en CTL? Pues eso que están viendo ahí que es este CTL es lo que antes conocibamos como, maneja todo lo que antes conocíamos nosotros como room levels y manejo de procesos. Había un alias, que era muy común a distribución en Linux, que los que han manejado C2.6 o Debian, conocen muy bien que se llama Service. Yo quería parar un proceso de Apache, pues entonces en Cento.6 yo haría como un Service HTTP de esto. Y por ejemplo en Ubuntu sería como Service Apache 2 de esto. Exacto. Algo así. ¿Cómo se hace con SystemD? Entonces la sintaxis en SystemD es SystemCTL, es todo. O sea, primero viene lo que quiere hacer, no al revés. Y el nombre del servicio. En el caso de Cento.7 y de Fedora y de OpenSUSE se trata de SystemCTL StopHtpd.Service Los servicios también tienen ese apellido.Service como para distinguirlo de los targets. Después hablamos de eso. Entonces eso como para dejarlo acá. Si tuviera yo como un marcador como para escribirle algo con sus comandos de referencia y le quedara. ¿No tenemos uno aquí? Sí, no tenemos uno acá. Sí, sí. Sí, por favor. Entonces es como para nosotros enfocar lo que es los targets. Ok, gracias. Entonces esto es como simplemente voy a agrupar la funcionalidad porque SystemD es tan grande y comprender que SystemD los da la llave para la futura administración de sistemas. Esta charla tiene muchas, mucha relevancia para una persona que quiera administrar un sistema porque administrar un sistema en el futuro va a tener que saberse y conocer y dominar esta tecnología. Si no quieres ser un administrador de sistemas no puede ignorar lo que está pasando en estos momentos. Entonces, supongamos que yo tengo un servicio que se llame HTTPD que es de como se domina Pachacar. Entonces, si yo quisiera iniciar lo que es las tareas más habituales es un examen de certificación LPI o un examen de certificación RHCCA pues uno tiene que tener dominio de lo que es iniciar y habilitar un servicio. Iniciar un servicio pues la palabra lo define todo y habilitarlo significa que al reiniciar el sistema pues el sistema inicia automáticamente. No tengamos que darle ninguna orden sino que ya una vez levanta el servicio con el arranque. Entonces, la sintaxis sería algo así. ¿Y va a entrar en el sitio de Pachacar? Si, algo de estilo es que tengo que escribir bastante. Entonces, vamos a mirar para acá. System CTL está HTTPD service. Por eso nosotros estamos iniciando. Y lo mismo aquí, pero aquí las tomillas que serían el enable. Por eso nosotros hacemos el habilitar. ¿Cómo lo hacíamos nosotros en esas máquinas que son centros 6 y anteriores? Para habilitar el servicio nosotros utilizamos la palabra chk-config en nombre del servicio que sería httpd. httpd y nosotros decíamos la palabra on. Eso lo habilita en los rune levels 3 y 5. 3, 2 y 5. Entonces, con eso nosotros hacíamos que el servicio de Apache en centro 6 levantara con el inicio del sistema. Y aquí nosotros para iniciar el servicio nosotros usamos la palabra service. HTTPD Start. Como estamos viendo, esto simplemente para el global que tengan en cuenta que la funcional de System CTL está reemplazando dos comandos distintos en la antigua configuración. Entonces, eso es para que lo tengan muy en cuenta por si quieren administrar un sistema en el futuro. Entonces, System CTL se está encargando de manejar lo que son dos procesos, manejar también lo que es la gestión de energía. Porque con System CTL nosotros apagamos las computadoras. Antes para apagar las computadoras nos usábamos HALT o manejábamos los rune levels del sistema. Entonces, los rune levels del sistema son como la parte como nosotros definimos los niveles de ejecución. ¿Cómo se llama lo que nosotros la traducción literal? Un nivel de ejecución tenía sus ciertas particularidades. Entonces, el nivel de ejecución cero era el que llamaba el power of nunca colocar la máquina en rune level cero en el initat, el archivo que configura eso. Porque cuando llegue la máquina va a decir ahora lo que tengo que hacer es apagarme y no van a salir de ese bucle. A menos que entren con otra más, con un live CD y modifiquen el archivo initat, no lo hagan, no se compliquen la máquina. Entonces, eso porque eso define dónde? Eso define el archivo etc. Ok, nunca lo hagan. Ese archivo es lo que yo les decía que venía después de como leía el group y se arrancaba el sistema operativo. Definía el rune level por defecto el sistema y entonces iba arrancando los diferentes servicios. Entonces, el rune level 0 entonces irá apagarme. Rune level 1 pues creo que lo definía como el usuario. Rune level 2 es funcionalidad multiusuario pero sin conectividad red. Rune level 3 vendría siendo funcionalidad multiusuario con conectividad red. Y como le recargo ese ideal de manejar un servidor. En realidad la línea de comandos de Linux es tan poderosa que la verdad la ejecución gráfica simplemente es para el video en YouTube. No hay para más nada. Entonces después viene el rune level 4 que es definido por el usuario y el usuario puede personalizarlo. Y el rune level 5 que es el del que usamos la mayoría que están viendo ustedes aquí que es un entorno de escritorio KDE, GNOME, LXDE todas esas cosas. Rune level 6 es reiniciar la máquina. O sea, todo eso lo manejaba el archivo este de acá y lo ejecución se manejaba con los comandos in. Si yo estaba en rune level 5 yo pasé a rune level 3 simplemente con el comando in 3. Entonces estamos viendo todas las cosas que están cambiando. Estamos usando todos los cambios que ha habido y esta transformación que significa reajar dentro del plan Linux 7 y todas esas tecnologías. Aquí no se usa eso aquí se usa isolate para nosotros definir esas cosas. Entonces nosotros podemos ver la energía y todas esas cosas. yo lo manejaba. Esto manejaba tanto los rune levels como si yo quería apagar o reiniciar el computador. Julián digamos que alternativa a un rune ¿qué va a ser? ¿Cómo así? Alternativa a lo que voy a mostrarles es esto cómo lo manejan acá. Entonces eso es lo que se ha me estoy explicando los rune levels para que puedan entender el cambio de caso. Entonces los rune levels manejaban el init manejaba los rune levels y aparte funcionalidades como apagar y reiniciar el sistema. Si yo quería apagar la máquina pues una determinada decidía init 6 si quería reiniciarla init 6 entonces si quería pasar al nivel gráfico o si queríamos pasar a nivel gráfico init 5 si queríamos pasar al nivel multiusuario en terminada gráfica init 3 perfecto eso lo manejamos así ahora consiste en cómo apagamos el sistema y cómo reiniciamos la máquina y hacemos toda esa funcionalidad de energía de manejo de energía pues el manejo de energía acá se hace es con System CTL Reboot o System CTL Power o sea también está tomando esta funcionalidad System B o sea está viendo que es un comodín que está manejando muchas cosas en el sistema por tantas cosas es que hay algunos miembros de la comunidad que no les gusta System B dice que es una cosa mastodónica y que en Linux todas las cosas deberían ser con la filosofía de Linux que un programa pequeño pero que haga las cosas bien pero a veces eso también fomenta la recocha digamos que System Ct le viene a integrar muchas cosas para darle consistencia al sistema entonces se maneja con reboot que se llama isolate todo está definido por lo que son los targets como yo les dije los targets son conjuntos de pequeños targets de por ejemplo un target puede ser un servicio entonces yo puedo decir la interfaz gráfica cada día está formada por los servicios tal target tal target tal target y tal target entonces si yo quiero pasar a lo que se llama RUM level 5 yo digo System CTL Isolate Isolate Multi-User Punto target